El domingo 19 de agosto se va a correr el Gran Premio Don José de San Martín, una carrera que se ha disputado en años anteriores en el hipódromo de Concepción del Uruguay, pero debido al mal estado de la pista que se encuentra dicho hipódromo, se va a correr acá en nuestro hipódromo. Digamos, es un clásico que se corre en Concepción del Uruguay, históricamente se ha corrido. Históricamente es un clásico que se corre en el hipódromo de Concepción del Uruguay, una carrera histórica. ¿Cuáles esperan? Primero, ¿cuántas carreras hay pactadas para la reunión número 6 de este domingo 19? Habrá 12 competencias, siendo la primera 9 y 30 horas y la última 17 y 30 horas. ¿Cuál sería el turno del clásico General San Martín? Sería el décimo turno y tendrá campana de alargada a las 16 horas. ¿De qué distancia estamos hablando? Hablamos de una carrera que tendrá un recorrido de 1.300 metros, dicho premio, dicho clásico. Y déjame comentarte también, que por ahí a la gente le gustan mucho las carreras largas, tenemos dos carreras de 1.600 metros. Hay pruebas de 1.600, 1.300, 1.100, 1.000, creo que una o dos cortas de 450 o de 500 metros. Sí, tenemos carreras de 450, de 500 metros, de 1.300, de 1.600, de 1.100. Va a haber un lindo color de carreras de varias distancias. ¿Hay muchos anotados para el premio General San Martín? Sí, te los voy a nombrar, las inscripciones del clásico, dijimos que tendrán un recorrido de 1.300 metros. Están inscritos S.D. Aster, Magicalar, Gualicho Inn, Celeucos, Forti Mimada, Hard Kicker, Darginer, Lo que Pinta, Kamikaze Victory, Horizontino y Lucky Don. Estos van a ser los participantes del décimo turno. Décimo turno que tendrá campana de alargada a las 16 horas y una carrera que está muy esperada por la gente. Pero el hipódromo Gualeguachú y el soccer club Gualeguachú invitan a que vengan todas las familias porque también van a festejar el Día del Niño. Sí, se va a festejar el Día del Niño donde habrá sorteos para los chicos y juegos también. ¿A qué hora van a estar abiertas a las puertas del hipódromo? El hipódromo Gualeguachú estará abierto para la gente a partir de las 8 de la mañana y ya la gente puede empezar a concurrir. ¿Quiénes desean venir a pasar todo el día tienen la posibilidad de poder almorzar y demás, hay restaurantes y todos los servicios? Sí, contamos con todos los servicios, habrá muy buen buffet, así que invitamos a toda la gente que participe de esta linda reunión y también a todos los chicos para festejar su día.